Esta es la mejor leche en México, según Profeco. Tiene más nutrientes. En México, donde la leche es un elemento fundamental de la dieta cotidiana, la Procuraduría Federal del Consumidor se ha dedicado a identificar cuál es la leche con la mayor cantidad de nutrientes y el veredicto ha llegado. Tras un minucioso estudio que abarcó 20 presentaciones de leche, la Profeco ha determinado que la Lala 100 sin lactosa más proteína 54 gramos light es la líder indiscutible en cuanto a contenido nutricional. Esta elección se basa en varios factores clave que afectan directamente a la salud de los consumidores. Lo que distingue a esta leche de otras en el mercado es su sorprendente cantidad de proteína. Cada litro de Lala 100 sin lactosa más proteína 54 gramos light contiene asombrosos 58.6 gramos de proteína, lo que se traduce en 14.65 gramos de proteína por vaso de 250 mililitros. La proteína es esencial para el desarrollo y mantenimiento de los tejidos corporales, por lo que esta leche se destaca como una opción excepcionalmente nutritiva. Pero eso no es todo. Además de su alto contenido proteico, cada 250 mililitros de esta leche también proporciona 2.65 gramos de grasa, 7.98 gramos de carbohidratos y 100.14 kilocalorías de energía. Aunque la Lala 100 sin lactosa más proteína 54 gramos light se destacó como líder en contenido proteico, otras marcas también obtuvieron resultados impresionantes. Las presentaciones de Lala 100 fresca sin lactosa más calcio más 30%, Lala 100 sin lactosa más proteína 54 gramos, Leche León y Leche Querétaro también presentaron cantidades significativas de proteína por litro. La Profeco también enfatiza la importancia de almacenar la leche en el refrigerador, incluso si no ha sido abierta. Ya que se trata de un producto pasteurizado que requiere refrigeración para mantener su calidad y frescura.